Familiares y amigos despidieron al joven que murió el pasado jueves electrocutado mientras jugaba fútbol en el patio de una institución educativa ubicada en la Rol 2 en el norte de Quito. ¿Cómo es posible que una institución, ni un profesor, pudo quitarmele, aunque sea, quitarle la mano a mi nieto? Porque mi nieto fue que se fue así y agarró la malla. Ellos no. Ellos muy tranquilos con su suelo. No pasen, no pasen, no pasen, no pasen, no pasen. Más nada. Fueron un niño, como un niño de 15 años, que fue que lo despegó. Entre lágrimas e indignados, acudieron al velorio para dar el último adiós al estudiante de 15 años que, a decir de padres de familia de la institución, perdió la vida por la negligencia de las autoridades. No solamente la malla, en las puertas, en las ventanas, en la misma área administrativa, está energizado, coge corriente. Y eso sabía la directora, sabía la directora de aquí, sabía la directora distrital y nunca hicieron nada. Ahora sí, esperan que haya una desgracia, que lamentar para ellos, ahí sí, venir y preocuparse. ¿Por qué no se preocuparon antes cuando nosotros le manifestamos lo que estaba sucediendo en la institución? Son 35 años de vida de la institución y no se ha hecho nunca un mantenimiento en instalaciones eléctricas, en agua potable, baterías sanitarias, todo está olvidado. La directora distrital de Educación, Jimena Huachamín, reconoce que sí existió tal reunión. Sin embargo, asegura que no se mencionó que varios espacios estuvieran electrificados. Nos reunimos con los padres de familia, como lo mencionan, el 12 de abril en la dirección distrital. Únicamente se menciona fallos eléctricos en la luminaria y toma corrientes. Huachamín dio a conocer además que cuatro funcionarios de la institución fueron separados del cargo, mientras se realiza la investigación para determinar las causas y responsabilidades. Ya se han activado inmediatamente las medidas de protección para poder separar a los presuntos sospechosos de lo sucedido el día de ayer en la institución educativa. La rectora, el inspector general y los dos docentes que estuvieron presentes con los estudiantes. El Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que dio a conocer que las clases presenciales en ese plantel se mantendrán suspendidas y se retomará la virtualidad hasta contar con una solución técnica en la infraestructura. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas.